¡Hola chicos! ¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos al nido. El día de hoy vamos a montar este bipo de tipo Harris en una carabina, el cual tiene unas piernas de 6 pulgadas de largo, expandibles hasta 9 pulgadas y ambas piernas son abatibles, accionadas por un resorte. ¿De acuerdo? Antes de comenzar pues vamos a ver cuáles son las herramientas que vamos a necesitar para instalar nuestro bipode. Bien, lo que vamos a necesitar es un martillo, en algunos casos un destornillador, en algunos otros una llave Allen o llave L como le quieran decir. Esto depende de los tornillos que lleve en la culata su rifle. En algunos lleva un tornillo de cruz y en algunos casos una llave L. Si su rifle no cuenta con el riel Picatinny en la parte de abajo para instalarle el bipode, vamos a necesitar un perno como este que se vende por separado. Ahorita lo vemos más detallado. Un clavo, una pluma, un poco de cinta masking, una broca de 3.16 en el caso de que su rifle no tenga el riel Picatinny. Si su rifle no tiene el riel Picatinny pues vamos a necesitar el perno y la broca de 3.16 como les comentaba. Y bueno, si necesitamos la broca pues también vamos a necesitar un talado. Bien, lo primero que vamos a hacer es pues presentar nuestro bipode con el rifle. De acuerdo, vamos a presentarlo para ver a qué altura más o menos lo vamos a poner a la altura que a nosotros nos guste y marcar en la parte en la que lo vamos a instalar con cinta. Pero primero pues lo presentamos. Bien, ahora procedemos a separar la culata del resto de nuestro rifle. Para eso vamos a necesitar pues como les decía el desarmador o la llave Allen. Bueno, en este caso yo lo voy a hacer con la llave. Vamos a quitar el tornillo de aquí y el tornillo que está en la parte trasera del gatillo. Estos dos tornillos son los únicos que sujetan el cañón con la culata. Vamos a separarlos. Bien, ya lo separamos. ¿Para qué lo separamos? Pues como vamos a taladrar en la parte de aquí, para no vaya a ser que se nos va además la broca y raspemos el tanque o el depósito de nuestro rifle. Entonces, pues para eso mejor lo separamos y así nos evitamos esos accidentes. Bien, ya que identificamos la altura en la que vamos a instalar nuestro bípode, que va a ser aquí, donde pusimos esta pequeña marca con cinta, agregamos más cinta que nos va a servir para dos cosas. Uno, para marcar el área en donde vamos a perforar sin tener que raspar en nuestra madera. Y dos, para que la broca, al momento de estar taladrando, no se nos resbale. Es decir, que la cinta le sirve para que siente y no patine la broca. Entonces, vamos a agregar un poquito de cinta masking o masking tape, como lo quieran decir, de esta manera. Vamos a hacer una cruz. Vamos a poner un poquito más. Y un poquito más. De tal manera que quede así. Ahora tomamos nuevamente nuestro bípode y lo volvemos a presentar. De acuerdo, lo presentamos de la manera en la que va a quedar colocado, que en este caso sería así. Lo centramos. Y aquí es donde va a entrar nuestra pluma. ¿Qué vamos a hacer? Déjenme ponerlo más centrado en la cámara. Para que lo puedan ver. Aquí tiene un orificio, no sé si se alcance a apreciar. Vamos a marcar con nuestra pluma exactamente en el centro de ese orificio. Vamos a hacer un punto. O una cruz, como ustedes prefieran. Retiramos nuestro bípode y aquí nos ha quedado la marca. Ahí lo ven. Ahí está la marca. Vamos nada más a recalcar una pequeña cruz. Y justo en el centro de esa cruz es donde vamos a perforar con nuestra broca. Bien, ahora que ya tenemos marcado, vamos a utilizar nuestro clavo. Lo ponemos en el centro de la cruz, exactamente en el centro. Y con el martillo le vamos a dar unos pequeños golpecitos para crear un pequeño orificio. Esto con el fin de que nuestra broca, también nos va a ayudar a que nuestra broca no se nos patine cuando estemos taladrando y no terminemos haciendo el orificio en un lugar equivocado. Entonces, lo ponemos en el centro y damos unos pequeños golpecitos para que se haga un pequeño orificio. De acuerdo, pues ahora sí, con nuestro taladro y nuestra broca, vamos a perforar en la parte donde marcamos. Cuidando de no tener el taladro inclinado un poquito hacia un lado, sino que totalmente recto. Tanto así, como así, totalmente recto. Para que el orificio quede de igual manera recto. Pues procedemos. Lo centramos en la parte donde previamente con nuestro clavo hicimos un pequeño orificio. Y procedemos a taladrar. Sencillo. Retiramos el acerrín y vamos por nuestro tornillo. Lo presentamos. Y para girarlo, con ayuda del clavito, lo ingresamos en el orificio del tornillo y vamos girando. De acuerdo, lo dejamos de tal manera que los orificios queden hacia los lados. Que quede así, para que vean. Lo vamos a meter aquí. Que quede así, no que queden los orificios de tal manera que esto ingresara así, sino de esta manera. Bien, ya montado el tornillo, pues procedemos a retirar la cinta o puede ser retirada incluso antes de instalar el tornillo. Esto únicamente nos ayudó para taladrar, para perforar. De acuerdo, lo que vamos a hacer ahora es con nuestro bípode, este tornillo de aquí, este, lo vamos a aflojar. Vamos a abrirlo, aflojar, 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 casi en su totalidad, para que permita que esta parte de aquí ingrese hacia acá abajo. Y estas se abran. Y como ven aquí, tiene como un par de pestañitas a cada lado, un par de pines, no sé cómo nombrarles a estos dos piquitos. Tiene uno a cada lado y tiene que ingresar uno de cada lado del orificio del tornillo que instalamos. Espero que se aprecien aquí. Vamos a ingresar uno de cada lado del orificio del tornillo. De acuerdo, siempre cuidando que quede el bípode en la manera en la que va a quedar. Es decir, este va a ir así, no lo puedo poner así, porque las patas doblarían hacia atrás. Entonces lo ponemos así, para que las patas doblen hacia adelante. Abrimos, metemos cada piquito de cada lado del tornillo. Lo metemos. Puede ser un poquito complicado, pero es sencillo. Y una vez que lo metemos, el tornillo que previamente habíamos aflojado, ahora lo apretamos. El que les decía al principio que había que aflojar, ahora apretamos, cuidando que los piquitos que ingresaron en el tornillo no se salgan de su lugar. De acuerdo, apretamos con un poquito de fuerza. Hacemos presión, déjenme para que ven en cámara, por si tienen la duda de cuál estoy apretando, esta parte es la que estaba apretando. El que previamente habíamos aflojado, pues ahora procedemos a apretarlo, cuidando que las dos pestañitas que les mostraba hayan quedado en los dos agujeritos del tornillo. Es decir, que se agarren de esta manera, se agarran así y ya apretamos este y ya ha quedado instalada. Como ven, ya no se cae. Y lo que sigue ahora, pues terminar por poner el cañón nuevamente en su lugar. Hagámoslo. Bien, se me estaba pasando comentarles un tip antes de volver a instalar el cañón. Las partes de nuestro cañón que van a quedar en la parte de adentro de la madera, que ya no podemos tocar, hay que limpiarlas con una toallita limpia para quitar todo ese sudor, toda esa grasita que pudiéramos haber dejado con nuestras mismas manos y que a la larga nos va a generar, pues la corrosión. Entonces, pues antes de volverlo a poner, las partes que ya no vamos a poder tocar nuevamente, las limpiamos, bien limpias. Y ahora sí, lo montamos. Y bueno, pues ahí lo tienen ya instalado. Y aparte de que le da un aspecto mucho más táctico, este nos es muy útil para hacer disparos apoyando el rifle. Incluso nos ayuda a no raspar la parte de abajo de la culata, ya que en algunas ocasiones la apoyamos sobre paredes, sobre algunas superficies y nos está tallando la culata y se nos va raspando. Y esto nos va a ayudar a ser mucho más cómodo, nos va a proteger y le da un aspecto pues muy, muy táctico. Vamos a hacer unas tomas para que lo vean afuera con más claridad y pues para que lo vean un poquito mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno pues si creían que se me había olvidado pues están equivocados aquí tengo apuntadas a todas las personas que me han pedido que les mande saludos y pues vamos a comenzar saludos para Simón Galfrascoli, Rolando Rivera, Ramiro Martínez de Puebla, para Bastrop, Anthony Villaseñor, Diego Gabriel Mignón de Argentina, a Marcos de Uruguay, a Ricardo Salazar de Colombia y a Francisco Reyes saludos para todos ellos yo me despido esperando que este vídeo les haya gustado les haya servido nos vemos en la próxima hasta luego un saludo